Además de todos estos clientes, a las tienditas se acercaban muchas personas para solicitar empleo. El cártel tenía diversas reglas para emplear a una persona, pues nunca se sabía qué tipo era aquel que quería trabajar para la organización. Después de que el narcomenudista se aseguraba de que el interesado no trabajaba como informante, se le ofrecía su primer jale, vigilando las tienditas para proteger a los dientes de las patrullas. También cuidaban a la gente común y corriente de los adictos que pretendían asaltarlos para tener con que comprar una dosis. A estos morros se les pagaba la ridícula cantidad de 500 pesos por cada 12 horas de trabajo, suma a la que el narcomenudista aumentaba otros 100 pesos para que compraran algo de comida. Pero esto no era todo lo que percibía un cuidador. Un viernes, por ejemplo, una tiendita normal recibía cerca de 500 clientes, muchos de los cuales le dejaban muy buenas propinas, con lo que los 600 pesos se convertían en 2.000 o 2.500 pesos. 10 veces más de lo que se gana en un día de trabajo en la maquiladora. Aún así, la mayor recompensa de estos cuidadores venía después, cuando, una vez ganada la confianza de la organización, eran asignados como vendedores. Muchos narcomenudistas lograban convertirse luego en sus propios patrones, al comprarle la droga directamente al cártel. Estos narcomenudistas ganaban entonces entre 20.000 y 60.000 pesos semanales. La mayoría de los morrillos que se acercaban a pedir trabajo como cuidadores y que luego terminaban siendo vendedores no tenían, como decimos en el norte, ni oficio ni beneficio, por lo que, a pesar de que se les advertía acerca de los riesgos que acarreaba el negocio, no tenían nada que perder. ¿Cuántas veces no escuché esta frase? Antes era un vago y ahora me dicen padrino, papá. La palabra, padrino, por ridículo que parezca, era empleada por los morros más morros del cártel, es decir, por los cuidadores o faroles, como también se les dice, quienes siempre tuvieron bien claro cuáles eran los riesgos que entrañaba pertenecer a la organización. Además del respeto y la fidelidad, los cuidadores siempre debían tener bien clarito que en nuestro cártel si hablabas, te morías, y si te callabas, vivías. Tras la aparición del quinto grupo en el organigrama de nuestra organización, Elefante se sentó sobre una red de cientos de personas que colmaban de droga a la entidad. Ya no importaba si Tiburón era de los miembros fundadores del cártel, ahora había varias personas que nomás con seis meses de trabajo le entregaban a la organización cientos de miles de dólares, provenientes todos del narcomenudeo. Ese fue el caso del oso, un chamaco cagado que había ascendido rápidamente a narcomenudista y que luego se había convertido en gatillero. El oso, cuyo apodo era el resultado de las enormes ojeras que se le habían formado mientras trabajaba vendiendo droga de madrugada, estaba encargado de tres redes de narcomenudeo y había acumulado el poder suficiente como para medirse hasta conmigo, para colmo, en igualdad de condiciones. De hecho, el oso fue el primer cabrón en el cártel que me habló de tu pinche chamaco cagado, igualado de mierda. En cierto momento hasta llegué a creer que me desbancaría. El surgimiento del quinto grupo no solo hizo crecer al interior de la organización a personajes que, como el oso, comenzaron a dejar mucho dinero al cártel, sino que también hizo que aparecieran otros que hasta ese momento habían permanecido en las sombras. Varios miembros de la familia de Elefante, por ejemplo, comenzaron a ingresar en el negocio, asustados de que la llegada de nuevos elementos a la organización los desbancara de los afectos del patrón. Estos personajes, completamente inexpertos pues hasta antes del auge del narcomenudeo solo se habían ocupado de guardar en sus casas el dinero y la droga que se utilizaba en las transacciones al mayoreo, comenzaron a tejer sus propias redes de compra y venta. Uno de estos familiares de Elefante ni siquiera había trabajado en labores del cártel, pues se limitaba a vendernos la hoja de papel paloma, blanco para la cocaína, con la que envolvíamos los paquetes. Era dueño de una enorme papelera donde lavaba dinero del cártel. Además, como también tenía una imprenta, imprimía la papelería concerniente a la empresa boxística. La familia de Elefante, pues, se acercó a este como si se tratara de un ejército de chinches, y poco a poco se fue adueñando de sus negocios. A partir de entonces se volvió raro hallar a Elefante a solas con su escolta, pues a todas partes lo acompañaba uno o varios de sus familiares, a quienes se les veía en las fiestas bebiendo junto al capo. Después de tantos años de ausencia, parecían, o querían parecer, una gran familia mexicana. Precisamente, fue en las fiestas cuando me percaté de que la familia de Elefante había empezado incluso a aconsejarlo sobre la mejor manera de conducir la organización, sobre las alianzas con otros cárteles y hasta sobre sus relaciones personales, en las que empezaron a meter cizaña. Este cabrón y el otro están acumulando demasiado poder, hay que eliminarlos, decía el tío o el cuñado. Al final, la familia de Elefante fue la que más disfrutó las ganancias del cártel, a pesar de nunca haber movido un dedo. Pero estos no fueron los únicos que sin haber arriesgado la vida disfrutaron los privilegios que daba nuestra organización, lo hicieron también, por ejemplo, varias actrices, incontables cantantes, productores, restaurantes, restauranteros, deportistas, funcionarios gubernamentales y policías. La Policía Federal Preventiva, por poner solo un caso de lo anterior, que no se hacía pendeja en el aeropuerto de la Ciudad de México sino todo lo contrario, obtenía muchísimo dinero a costa del narcotráfico, pues todos los cárteles mexicanos le pagaban por utilizar y ser prácticamente los dueños de varios hangares, donde cada semana llegaban inmensos cargamentos desde Colombia y Bolivia. A pesar de que mi trabajo era estrictamente el de sicario, hubo varias veces que me encargué personalmente de recoger estos cargamentos. Por lo que sea la perfección de lo que había volaba con mi gente a la Ciudad de México, comía en un restaurante argentino ubicado sobre Avenida Insurgentes y me divertía con dos o más rucas, que decían que eran modelos extranjeras, en uno de los hoteles de lujo emplazados sobre Avenida Reforma. Luego esperaba, y cuando se me avisaba, volvía al aeropuerto a recoger la droga. Esto fue exactamente lo que pasó el día en que recogimos el cargamento que terminó robándose tiburón, pero a esto volveré más adelante. Como decía, de pronto la familia de elefantes se involucró en los negocios más fuertes, entre los cuales estaba la explotación de los conjuntos de música norteña que patrocinaba el jefe, hecho a partir del cual el cártel se relacionó con muchos de los miembros importantes de la industria del espectáculo, lo que dio lugar a un doble negocio. Mientras las empresas del cártel promovían a los conjuntos de música grupera, la red de narcomenudistas de la organización surtía de droga a los músicos de estos grupos, a sus representantes, a sus productores y a las estrellas de una de las dos empresas televisoras del país, muchas de las cuales compartían a gente con los músicos. Las actrices que acudían a las fiestas de tiburón eran muchas. De una u otra manera, todas se convirtieron en las putas del cártel. Si no digo sus nombres es porque muchas de ellas, al igual que los actores que consumían nuestra droga, aún protagonizan telenovelas, conducen programas de entretenimiento o, a los que no les fue tan bien, administran discotecas en Acapulco y Cancún, propiedad de narcotraficantes, y ostentan carros y títulos de empresario. Todos, sin excepción, son unos payasos. Las zorras de las actrices y los jotos de los actores son las mascotas falderas de los cárteles mexicanos, no les importa ni siquiera a quién les sirven. Si el capo para el que trabajan es aprehendido, cambian su servidumbre hacia aquel que queda arriba. Pero volvamos un momento al aeropuerto, para terminar de contar lo que pasaba una vez que la droga se recibía en uno de los hangares oficiales o en el hangar de una de las aerolíneas comerciales de México. Cuando ya se tenía, el cargamento se trasladaba a una casa de seguridad en la capital, donde miembros del cártel lo recogían. Luego una de las policías lo escoltaba afuera de la mancha urbana, hasta uno de los estados aledaños a la capital, donde teníamos una pista clandestina para avionetas de tamaño mediano que no servían para transportar la droga hacia el norte del país. Después el cargamento se cruzaba a los Estados Unidos de diversas maneras. Se utilizaban túneles que se habían construido por debajo de la frontera, se cruzaba por vía terrestre, con ayuda de agentes de la patrulla fronteriza, o se utilizaban a las policías estadounidenses. Que son tan corruptas como hipócritas, pero cuyas tarifas, eso sí, son muchísimo más altas que las de las mexicanas, aunque. También es cierto, son mejores para hacer negocio pues saben cuidarse las espaldas y, mucho más importante, no se marean con el dinero. En México, ya lo sabemos, todo mundo te traiciona por migajas. Sobre el aeropuerto también quiero contarles una historia en particular. Una vez recogí un cargamento de droga pero para vendérselo a otra organización. Por supuesto, la policía federal preventiva estaba apalabrada y había retirado sus retenes, así que la misma mañana que llegué al aeropuerto recogí el cargamento sin mayores problemas y me dirigí hacia el lugar donde debía encontrarme con mi contacto, que era el hombre a quien Tiburón apodaba caballo y a quien yo no conocía personalmente. Sabía que había sido un alto mando del ejército, que había desertado, y que desde entonces se había dejado la barba y había engordado descomunalmente, pero no sabía nada más. Bueno, sí, sabía, porque me lo había dicho Tiburón. Que lo que no había cambiado en él era el tamaño de sus dientes. Que su organización apenas iniciaba, por lo que no era muy numerosa, y que se integraba de soldados que, como él, habían dejado el ejército. Aquí me detengo para hacer una aclaración importante. Así como pedí que no se confunda Tiburón con el famoso gatillero de los 90, pido que no se confunda al grupo de caballo con otra organización nombrada con la última letra del abecedario. Esos cabrones surgieron mucho más adelante. Con esto queda claro que exmilitares que se cruzan de narco siempre ha habido.